etcétera, etcétera, necesitaba un repavimentado, el intendente lo creyó conveniente, consiguió los recursos, hizo gestiones ante la provincia y un convenio con el Ministerio de Infraestructura que ya tenemos todo listo y está el llamado a licitación para el 22 de mayo, el municipio va a repavimentar. Pero hemos convocado a los vecinos de Medrano para explicarles cómo es el proyecto y además para solicitarles que sea reembolsable en un tercio aproximadamente y ese tercio en el orden del millón y medio repartido entre los vecinos que aproximadamente por frente estamos hablando en el orden de los 6.000 pesos, muy parecido a lo que tenemos para la zona rural, con la aprobación de los vecinos por supuesto tiene que haber un 60%, tiene que ir al Consejo Delibrante, con ese goteo en el orden de los 100 pesos mensuales, a través firmaremos un convenio para que esto lo cobre la Unión Vecinal del Agua, podamos desarrollar un proyecto de embellecimiento que nos encargó el señor intendente y que consiste en el adoquinado de las banquinas y piedra bola, empiedrado de las acequias de toda la casca urbana de Medrano. Es un proyecto muy ambicioso, el proyecto ya está en marcha porque nosotros el municipio subsidió en el orden de los 160.000 pesos la compra de una doquinera más la mezcladora, pero la institución ha hecho un esfuerzo, está trabajando hace bastante con nosotros que ya vamos a explicar, invirtió 600.000 pesos, quiere decir que ha puesto 440.000 y en dos meses llegaría la fábrica de adoquines que se instalaría por supuesto en un terreno de la Unión Vecinal, donde vamos a firmar un convenio con el municipio y vamos a producir adoquines en la primera instancia para embellecer. Vamos a montar una pequeña fabriquita de adoquines donde vamos a hacer una experiencia con las banquinas y si todo anda bien, estamos muy entusiasmados, seguramente entre las dos instituciones, municipio y la institución del agua de Medrano, tendremos que conformar una empresa, ser socios, para que fundamentalmente la parte operativa sea manejada por la institución porque nos ha dado muy buen resultado el trabajo que hemos hecho juntos en el tema de las obras de cloacas por 12 kilómetros en Medrano, hicimos 12 kilómetros juntos, ellos desarrollaron la mano de obra y el municipio colocó los materiales y la parte técnica, pero la verdad que han demostrado ser una institución muy seria, gente muy capaz y bueno, estamos emprendiendo el segundo desafío cuando llegamos hace 3 años ellos no conocían el tema cloaca, han desarrollado 12 kilómetros inspeccionados por el EPAS, tuvimos problemas en una sola cámara séptica de un centímetro, colocamos 100 cámaras y hoy por su capacidad técnica de desarrollo y la experiencia estamos haciendo en reducción que comenzaremos, recomenzaremos, hemos hecho la mitad, la semana que viene 10 días empezaremos a terminar, reducción con este sistema, no se pueden hacer las obras por los costos que tienen, si nos tuviéramos que licitar Medrano hoy 12 kilómetros más las 100 cámaras la obra, son 30 millones de pesos, esa obra nosotros en el tiempo y la inversión ha sido de 6 millones de pesos, quiere decir que no podríamos hacer sinceramente obras sin financiamiento provincial o nacional, claro. Y además no podríamos hacerla si no tuviéramos este sistema de asociación que realmente... Y el aporte de los vecinos. Claro, fundamentalmente porque no tiene fines de lucro la unión vecinal del agua, de Medrano, salvando los costos, siempre hemos estudiado bien los costos que ellos tienen de mano de obra y entonces les pagamos por metro, la verdad que ellos tienen un sistema horario de 8 horas y nos ha ido muy bien, no podríamos hacer obras, la cantidad que hemos hecho, casi 30 kilómetros de cloacas en este año, si no las hiciéramos el municipio con las máquinas propias o las hiciéramos con este sistema mixto de instituciones privadas, asociaciones sin fines de lucro y el municipio. Esta reunión entonces va a ser mañana. Mañana a las 20, los esperamos a todos los vecinos, es muy importante porque también nos tienen que firmar la adhesión, que tiene que ser un mayor al 60% para que en definitiva el consejo también apruebe la ordenanza para poder cobrar el reembolso, que es muy accesible, estamos hablando del costo que tiene en el orden del 30% y que va a ser volcado al mismo medrano, al mismo frente de su casa. ¿Se trata de la parte medrano de Rivadavia o abarca algunas cuadras la parte medrano de Junín también? No, Rivadavia solamente. Para que nos ubiquemos, de la calle 3A6, que es la principal, sería hacia el sur, sería la parte... Sí, Rivadavia, porque ellos tienen la parte de Junín, no ha desarrollado el proyecto todavía de cloacas, por lo tanto, bueno, si no está desarrollado el proyecto de cloacas, es muy difícil pavimentar, entonces nosotros cumplimos la primera etapa, hemos hecho lo peor, lo que no se ve, que lo políticamente es molesto para el bocino, tierra, ahora viene la etapa más linda, para el vecino y para nosotros también de embellecimiento. ¿Las cloacas ya están listas entonces? Están terminadas. Y hemos cambiado... Pero ya está... Toda la etapa de agua potable. No. No, faltaría la planta. La planta. Claro. Eso está en Buenos Aires, que lo ha presentado el EPAS, en el Enosa, es una obra de 80 millones de pesos, que se presentó el proyecto en conjunto. Lo que hay en Medrano es que la Junín y Rivadavia compró el terreno. Claro. Tenemos el terreno, tenemos el proyecto elaborado y presentado por el EPAS, que es el único que presentó el EPAS, la provincia presentó dos, Rivadavia la ciudad salió, que está en construcción en este momento, los 110 millones, empezó la empresa la semana pasada, y tenemos Medrano. Bueno, va a haber que seguir haciendo gestiones, el EPAS, el gobierno de la provincia y también el municipio, también nos estuvo acompañando Gerardo del Río y el intendente, estuvieron en el Enosa con el EPAS hace 15 o 20 días. Bueno, es un crédito internacional, yo estoy convencido que vamos a lograr sacar ese dinero, de los 80 millones la provincia y los municipios tienen que poner la contraparte, el 30%, la contraparte la hemos ofrecido, que después será una discusión con Junín y la provincia, cuál es la contraparte del esfuerzo que hicieron los rivadaviense, o sea, los 12 kilómetros, lo que está enterrado y las 100 cámaras, es la contraparte que hemos ofrecido en el Enosa. Eso lo ha hecho el esfuerzo Rivadavia, le tendremos que cobrar la cuota aparte, el 10% del 30% a la provincia y a Junín le tendremos que cobrar seguramente, porque el proyecto tiene viabilidad por el esfuerzo que hicieron los rivadaviense, esto no es pedantería, pero el 30% ya está enterrado, ya lo hicimos, que es los 30 millones que le estaba hablando. Así que bueno, después será una discusión con Junín y con la provincia, cómo nos devuelven el esfuerzo a los rivadaviense, ¿no? Bien, mañana entonces esta reunión por el tema asfalto en Medrano, recién hablaba del sistema de aporte de los vecinos, hay una diferencia con respecto a los vecinos que se les asfalta en ciudad, es más barato para los distritos, obviamente porque está subsidiado por ser una zona rural, se está pensando también en asfaltar barrios en otros distritos con este plan, distritos que ya tengan obviamente el gas, la cloaca, el agua ya enterrados, ¿qué otros distritos podrían esperar tener asfalto? Nosotros tenemos terminado, hicimos una gran inversión, lo acabamos de hablar con el señor intendente, nosotros tenemos en Nación y viene demoradito el tema Florida, Titariel y Los Olvos, el intendente nos intruyó y así lo hicimos, que cambiáramos el agua potable de todo el barrio de Florida, que de Avesto Cemento, lo que hablábamos, la verdad que hizo una inversión el municipio en el orden del millón de pesos sin la mano de obra, está terminado, está listo, ¿qué nos estaría faltando ahí? Un poco de cordón banquino en algunas cosas, el intendente ha dicho que es un compromiso, si no consigue seguramente los fondos, si no se consiguiesen, el proyecto está aprobado, todo en Nación, los fondos, todo, pero si no consiguiese, es un compromiso que tiene el intendente seguramente para el año que viene de comenzar esa obra, con un sistema como el que vamos a aplicar seguramente en todos los distritos, subsidiado una parte importante por parte del municipio, ¿no? Dijo Capavento, Los Olmos, Florida, Titariel y Los Olvos, se licitó, está licitado ese proyecto, 23 millones de pesos, de cualquier manera hay que actualizarlo, está presentado todo en Nación, así que bueno, no bajamos los brazos, no nos resignamos, seguramente va a demorar un par de meses, pero eso está listo, después tenemos la central para hacerlo, la central también está en condiciones, tenemos gracias a Dios, cloaca y agua, está todo, usted me pregunta los que estamos en condiciones, Barrio Lencina va a quedar en condiciones, porque estamos, nos falta una cuadra, no, sí, una cuadra, un poquito más. De cloacas. De cloacas en la encina, ya para terminar estamos cambiando el agua, donde vamos haciendo el movimiento de suelo para cloacas, aprovechamos los cascos viejos y cambiamos el agua, es fundamental porque... Si son caños muy viejos. Muy viejos. Ahora es otro material que se pone. Sí, esto era de avesto cemento, de un diámetro muy pequeño, se produce como una caña de azúcar, aquellos que conocen la caña de azúcar, como un poro y todo blanco adentro y se van tapando, dificultades también de presión, se rompen con facilidad, no tienen llave, no hay nada, son barrios hechos hace 50 años, la verdad que lo vamos modificando, vamos cambiando las conexiones a los domicilios. ¿Y qué se pone ahora? PVC. PVC. Sí, la verdad que... También con llaves, cada cuadra... Todo, 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 todo sistematizado, todo para cuando se corta, por ejemplo, el barrio Lencina, no hay... hay una rotura, tenemos que dejar las dos escuelas sin agua, la calle Los Guindos se queda sin agua, con la escuela respectiva, se quedan los centros de salud, se quedan, se queda todo el mundo, las mil familias, 700 son, que tienen en el barrio Lencina, se quedan sin agua, tenemos que cortar directamente el pozo, ahora con este sistema estamos haciendo de ingeniería, llaves por sectores, y entonces no dejamos sin agua, cortamos la zona donde se produce el problema. Bueno, son inversiones, no se ven, pero hay que hacerlas, hay que hacerlas por la salud de la gente, hay que hacerlo. Bien, hablaba del tema de obras, sobre todo en los distritos, y habló del barrio de la Florida, le pregunto por el carril Florida, ¿se retomó la obra? Estamos, sí, se ha retomado a... ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había paralizado? Bueno, un problema, Vialidad llamó a licitación, la empresa Pelegrino está pasando un momento, venía ya con algunos problemas económicos, y bueno, abandonó la obra, tuvieron que dar de baja, eso produjo, digamos, una discusión, digamos, de los asesores letrados de Vialidad, Vialidad llamó a las empresas que habían salido segunda, tercera, cuarta, que se presentaran, digamos, en sobre, gracias a Dios, la empresa tiene una parte, una asociación de empresas, se presentaron, que hay una empresa arribadiense, Candeloro lo nombró, Candeloro había comprado con mucho esfuerzo su máquina, su fábrica de asfalto, la instaló en la ripiera, en Rivadavia, con gran esfuerzo, hay que irla a ver, invito a los rivadenses, me va a matar la familia Candeloro, yo estoy invitando a los vecinos, pero bueno, yo saludo y festejo la inversión, el camino hacia Seferino, en la ripiera. Ah, en la ripiera, ahí mismo han puesto su propia fábrica. Sí, para producir, ellos lo compraban a empresas privadas, tenían problemas. Bueno, pero está bueno para el desarrollo del departamento también. Muy bueno, muy bueno, y nos sentimos nosotros muy halagados porque parte de los rivadenses con las licitaciones, las ganó siempre obra en licitaciones, en Rivadavia el año pasado construyó tres etapas, hizo dos o tres etapas, Candeloro, nos sentimos muy halagados que una empresa de Rivadavia pueda desarrollarse, eso genera mano de obra para los rivadenses y tomó el carril Florida, por lo tanto viene a un ritmo muy bueno, muy rápido. Nos llamó, le llamó al intendente, el director y el presidente de Vialidad, la verdad es asombrado por el ritmo que trae, yo he hablado con José Lo, José Lo nos prometió que para el 25 de mayo estaba terminado, yo le dije... ¿Lo inaugura el gobernador? Claro, pero no se hace el 25 de mayo, sí. Ah, bien. Hacemos el acto. Sí. Que íbamos a hacer el 25, se lo pidió el gobernador al intendente, se lo pidió porque había otro acto ya programado en la capital, creo, le llamó el gobernador al intendente, nos pidió que hiciéramos el acto de inauguración del carril Florida más la obra en el barrio Lencina, el 9 de julio, con un pequeño desfile, con una linda fiesta, así que el 9 de julio vamos a hacer el acto provincial del 9 de julio, va a ser con las inauguraciones de estas dos obras. ¿Cuáles obras? Perdón, Carril Florida y el barrio Lencina, el embellecimiento de los dos costados sur y norte del barrio Lencina, hacemos el acto central con un pequeño desfile, va a ser un acto provincial en el barrio Lencina y sobre el carril Florida. Bueno, para aprovechar las dos cosas. Las dos cosas. Con respecto a la situación en el distrito de Santa María de Oro, con esta empresa que empezó a hacer la nueva perforación, pasó un accidente, como puede pasar, se perdió el pozo, se empezó a hacer otro, ¿cómo va? Se cegó, está muy bien, esta semana, el martes o miércoles empezamos ellos con un compresor, han estado este fin de semana ya colocando en el segundo, digamos, los caños, ¿Cerca del anterior? Sí, corrieron, digamos, cinco metros, vino irrigación, estuvo los técnicos, por supuesto, asistieron, primero hubo que cegarlo, se cega con cemento y agua, hubo que cegarlo, y una vez cegado nos permitieron perforar a los cinco metros, así que la verdad que hemos estado con una situación muy especial que en 60 años, nos decía la empresa, el abuelo, el padre y ahora Vaquer, el hijo y nieto, no nos pasó nunca, nos pasó acá, así que están trabajando muy seria la empresa, asumió todos los costos ellos, nosotros tuvimos que adelantarle, porque no, la verdad que se portaron muy bien, vinieron a trabajar sin ningún papel, firmamos todo, adelantamos el 50%, va a terminar y cobra, nos había hecho ya dos trabajos, así que Dios quiera que todo anda bien, yo creo que en los próximos 20 días, porque hay que hacer la conexión al tanque, 20 a 25 días tenemos la obra hecha, tenemos todo preparado para que inmediatamente una vez terminado y finalizada la obra de perforación, nosotros podamos bajar la electrobomba y conectarla a la red y ya desconectar el pocito que nos habían prestado los dos productores en Reconquista, Muñoz y, bueno, me acuerdo de reducción, Bocardo. Y Bocardo, bien, pero eso le voy a preguntar, con este pozo que está utilizando ahora el distrito, ¿todo vecino de Santa María tiene agua? Todos tienen agua, tenemos algún problemita en algunas zonas muy chiquitas, pero todos tienen agua, tuvimos un problemita de electricidad, de disyuntor, tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, se fueron subsanando, gracias a Dios también ahora en invierno, y hay que reconocer, nos ayuda el tiempo, la gente consume menos agua, tomó conciencia, riega menos las calles, etcétera, etcétera, nos rinde más el regado nuestro, y entonces, bueno, tienen agua a todo el mundo, no estamos llevando a nadie con tanque, o por lo menos nos han venido al municipio a solicitarnos una ayuda extraordinaria, así que está solucionado el tema en la coyuntura, ya vendrá la solución definitiva, ¿no? Lo que les repito, sube el tanque de las casas, lo que no sube, digamos, al recipiente, al tanque elevado de la institución, ahí la bombita, que es una bomba de caudal y no de presión, no sube a los 20 metros, pero a los 3 metros de la casa, 3 metros 50, sí le sube. Exacto. Bueno, Coco, una preguntita, es una gestión que se caracteriza por la obra pública, la de Ronco, es en un porcentaje mucho mayor a lo que se ha hecho en otras gestiones. No, venimos, 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 yo creo que ha sido, en todas las gestiones ha habido, digamos, en los últimos 20 años. Claro, en el tiempo que se ha hecho... Sí, hemos desarrollado obras también de... a lo mejor, claro, y el pavimento se licita, son obras rápidas, y bueno, pero no, la verdad que hemos desarrollado en todas las áreas, yo digo en deporte, en cultura... Exacto, sí, 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 y vivienda, sí, vivienda, por ejemplo, hemos duplicado, porque la verdad que en las anteriores gestiones provinciales nos habían olvidado, directamente no nos atendían. Bueno, esto gestiona el intendente y han comprendido en el gobierno de la provincia la necesidad, entonces tenemos un plan de vivienda bastante agresivo, comparado con lo que veníamos haciendo, digo, veníamos 50 casas de promedio por año, estamos llegando a más de 100 promedio, de cualquier manera hay que seguir trabajando. Es importantísima la proporción de obras públicas en la gestión. Sí, sí, tenemos andando más de 600 millones de pesos de obras provinciales y nacionales, trabajando en el departamento, ya comprometida, dejo los 200 millones que va a licitar la primera etapa de la doble vía, pero en definitiva, la provincia, digamos, bueno, por gestiones, por supuesto, de nuestro intendente, y el que nos han comprendido, y la buena voluntad del señor gobernador y de los ministros, la verdad, siendo como una especie de reparación con lo que nos pasó en los últimos 8 años anteriores, ¿no? Un poco, una preguntita con respecto, disculpame, Iván. Sí, sí, sí. Dos cositas, son, la luz de leds que sería importantísima para el ahorro, eso es claro, y si es utópico la conexión entre Río Abío y San Rafael. Bueno, acá vamos a un tema importante, acá nosotros el señor intendente ha enviado, porque la provincia los convocó a todos los intendentes, y tenemos que, fue aprobado en el presupuesto la eliminación de un fondo compensador que había del sistema de alumbrado público, el alumbrado de las calles, para que nos entiendan los vecinos. Eso nos representa que el fondo compensador, los departamentos más grandes, que tienen más densidad poblacional por cuadra, nos subsidiaban al interior. Esto se terminó. Por lo tanto, tenemos que hacer, nosotros tenemos 10.000 luminarias, y estamos enviando un proyecto, porque nos convocan a los municipios, nos ofrece la provincia, hasta el monto de, hasta 400.000 dólares, pero en pesos, aproximadamente, multipliquemos 8 millones, 8 millones y medio, para que hagamos una reconversión de 1.000 luminarias promedio. Entonces, nosotros hemos enviado el proyecto al Consejo Belibrante, eso necesita las dos terceras partes. Estamos yendo al Consejo, los técnicos nuestros han ido en dos oportunidades, ahora vamos a seguir yendo a explicar, porque tenemos que sí o sí comenzar una reconversión, no solamente por el ahorro de energía, sino también por el medio ambiente, que es fundamental que dejemos de contaminar, porque seguramente nuestros nietos, mis nietos, van a producir las consecuencias del desastre que estamos haciendo nosotros, nuestra generación, y me incluyo. Entonces, tenemos que hacer una reconversión. Esto necesita, y es un costo elevado, pero hay que comenzar por algún lado. Nosotros tenemos 10.000 luminarias, estamos pidiendo la autorización para que la provincia nos incluya en la negociación que va a hacer la provincia para tomar un crédito de todos los departamentos que adhieran a este. Si adherimos a esto, la provincia negocia, después nos vuelve a consultar la provincia, señores, hemos negociado esto en peso, les va a salir tanto, y en 7 o en 10 años no devuelven. Nosotros estamos convencidos, por la seriedad y por la fortaleza que tiene la provincia en sus cuentas, que va a haber una negociación seguramente muy buena, muy buena, no será el momento, pero esperaremos que baje la espuma de lo que está sucediendo. Será, pero estamos dando una autorización para que nos metamos, nos subamos al micro de la posibilidad de un crédito para empezar a reconvertir las luminarias en privadas. Tenemos entendido, Coco, alguien nos comentaba que este préstamo que se le va a ofrecer a las comunas para reconvertir la luminaria pública puede estar desde 400 mil dólares hasta 2 millones de dólares, ¿puede ser la cifra? Nosotros vamos a, hemos pedido en la primera etapa, porque hay que ser hasta el monto de 400 mil a valores en peso, 8 millones, estamos 8 millones y medio. Entonces, nosotros nos vamos a presentar con eso. Si Rivadavia no se presenta y Junín se presenta y quiere tomar un poco más, lo puede tomar. Digo, si hay departamentos que no se suben al micro, los otros que se suban al micro podrán extender la solicitud a 600 mil, 800 mil. ¿Y a devolver en cuánto? De 7 a 10 años. ¿Está la acumula en condiciones de tomar ese crédito y devolver? Por supuesto, por supuesto, porque nosotros tenemos muy poquito endeudamiento, casi nada. Ahora, ¿ese endeudamiento lo tendría que operar el Consejo de Liberantes Rivadavia? Por supuesto, estamos en discusión, necesitamos las dos terceras partes, necesitamos que comprendan, son 7 de la totalidad, son 10 concejales, la totalidad. Es decir, que los 10 concejales, 7 tienen que votar a favor de este crédito. Exacto, descartamos por supuesto que el oficialismo va a acompañar, somos 6, tendremos que persuadir, convencer, explicarles y que comprendan la realidad de la necesidad. ¿Por qué les digo? Porque nosotros el año que viene vamos a tener un déficit que lo va a tener que afrontar el municipio con sus propias cuentas en el orden de los 10 o 12 millones de pesos anuales de alumbrado público que no lo pagábamos, que no lo teníamos. O sea que le vamos a tener que sacar a nuestro presupuesto 10 o 12 millones que seguramente serán menos obra, menos deporte, menos cultura para nuestro departamento para pagar el alumbrado público. Por lo tanto, estamos pidiéndoles que empecemos a reconvertir el 10% de la 10.000. Pero vamos a tener una economía, todas las empresas que hemos consultado, en el orden del 40%. Aparte de no contaminar, en el orden del 40%. Tenemos otro plan, otras ideas, porque el déficit de nuestro alumbrado público se da en las rutas rurales, fundamentalmente. Nosotros, con el aporte que hacen los vecinos en la ciudad, está casi equilibrado, es muy poquito el déficit. El problema lo tenemos en toda nuestra zona rural, donde la densidad poblacional es muy pequeña y entonces se nos produce ahí. Ahí estamos estudiando un par de alternativas que seguramente lo vamos a discutir. Aparte de reconvertir, tenemos que estudiar seriamente, y hemos planteado esto a vialidad, ya el intendente lo ha planteado, a vialidad qué vamos a hacer con el alumbrado de las rutas. ¿Quién lo paga? Si lo paga, porque si bien protegemos a nuestros vecinos como río aviense, y hemos hecho la inversión, la energía también la va a pagar el municipio. Yo quiero saber, y que haya equidad, qué pasa con las rutas provinciales que están alrededor de la ciudad. Yo, si vialidad paga el alumbrado de las rutas provinciales, los corredores, digamos, alrededor del Gran Mendoza, vamos a pedir lo mismo nosotros, que haya una cuestión de equilibrio. Así que en esto es una pelea que vamos a tener que dar también con vialidad provincial, entre todos, o que nos ayuden a reconvertir, o tendremos que tomar algunas medidas, porque la verdad que es muy importante el déficit del alumbrado, ¿no? Bien, vamos a aprovechar la visita de Jorge Coco Carvallo, jefe de gabinete de la municipalidad de Río Davia, para conocer también inquietudes de los distintos vecinos del departamento. Pueden dejar su consulta, su queja, al 2634-6239-69. Repetimos, 2634-6239-69. Nos llega un mensaje de una vecina del barrio Lencinas, que nos consulta sobre qué va a ser arreglos que han quedado luego del asfalto en el barrio. Dice que ha quedado un pozo muy grande en el ingreso del barrio Sagrada Familia, también rotura de caños de gas frente a la escuela. Después que se hizo la obra de asfalto, ¿se hacen ahora algunos arreglos? Porque plantean que ha quedado algunos problemas en la zona. Bueno, seguramente hay que terminarlo antes. Todo lo que sea sobre el carril Florida, tiene que ser antes de que pase el asfalto. Seguramente lo tendremos que ver. Tomo nota para hacer una visita y observar eso. Barrio Lencinas. Sí, sí, sí. Lo del pozo de la... No sabía lo de la escuela, pero tenemos que, bueno, por supuesto, dejar todo en condiciones, ¿no? Bien. Lo invito a colocarse los auriculares, el retorno, porque ha llegado también para escuchar. También una duda por parte de uno de los oyentes de Ciudad FM. Lo escuchamos. Hola, buen día. Mira, vos sabés que queríamos hacer acá un reclamo. Me manifiesto en nombre de la mayoría de los comerciantes. Bueno, ahí va de vuelta. ¿Se cortó? Sí, sí, ahí va de vuelta. Hola, buen día. Mira, vos sabés que queríamos hacer acá un reclamo. Me manifiesto en nombre de la mayoría de los comerciantes por el tema de las hojas y de la tierra que los chicos de la municipalidad, cuando pasan con las máquinas que largan el aire para limpiar las veredas, que no tienen la precaución y meten todas las hojas y la tierra en cada local, en cada comercio. Ya no sabemos de qué manera manifestarnos. Hemos ido a quejarnos y, bueno, no tenemos respuesta. Seguimos abriendo nuestros locales en la mañana, abriendo las persianas y te encontrás. No es una hojita, es un huracán que hay adentro de cada comercio. Y así con cada uno de los colegas que hemos estado hablando, pasa lo mismo. Nada, se me ocurrió por el medio de la radio de Ciudad, así que espero que podamos tener una respuesta o una solución. Que tengan un buen día y esperamos respuesta. Bueno, Coco, me parece bastante sentido común. Me voy a comunicar seguramente el director de servicio. Creo que hay que hacerlo en la posición inversa. Habrá que tomar desde la puerta hacia la calle, con la sopladora. Claro, justo estamos en otoño, ese es el tema. Está bien. Y se suma también que tenemos el peor momento de hoja del momento. Pero de cualquier manera, lo voy a hacer llegar al reclamo inmediatamente cuando terminemos con Fernando. Lo llamaremos al director para que haga una reunión con los chicos que trabajan de la municipalidad alrededor del centro, que trabajan con el osito, que se les llama. Y bueno, que tengamos la precaución de la sopladora, de hacerlo en sentido inverso, no hacia la vereda, sino de la vereda hacia la calle. Me parece. Pero bueno, tomo la inquietud y la transmito inmediatamente que salga de acá. Bien. ¿Cómo está el tema? Recién hablaba de obras de cloacas. Me quedó en el tintero preguntarle la famosa obra de cloacas de la zona este de la ciudad de Río Davia. ¿Qué avances han habido? Nosotros tenemos todo listo. Ahí tenemos convenios que se firmó en la anterior gestión con Paco Pérez, lo que no está el financiamiento. ¿Cuál era? Es que Aysan tenía que hacer el aporte en materiales y nosotros en mano de obra. La primera etapa, se firmaron tres convenios. El primer convenio fue cumplido, que fue sobre calle Avellaneda y una parte sobre la calle Arenales, del acueducto, del nexo, que le dicen, pero bueno, no es acueducto, es el nexo. En cloacas no tiene nombre. Yo lo tengo, pero no lo voy a decir públicamente cómo se diría. ¿Cómo se dice? Sí, bueno, es gasoducto, acueducto. Cuando van en las cloacas no tiene nombre, es nexo. El nexo, sí. Bueno, el nexo. Después, la segunda etapa era los barrios, la obra terciaria. Ahí nosotros tenemos que colocar la mano de obra. Nosotros, y el intendente ha vuelto a hacer una compra con Chino y con las máquinas que llegaron de China, nosotros tenemos la maquinaria necesaria. Hemos estado hablando con Gerardo del Río. Aysan nos tiene que traer los materiales. Nosotros le hemos dicho que, bueno, que no sea todo junto, que no pretendemos, no pretendemos, pero con tiempo. Son obras que demoran, tediosas, que lo hagamos por parte, que lo subdividamos a la segunda etapa y que vayan todos los meses trayéndonos y que nosotros estamos dispuestos cuando ellos tengan parte del material, poner una cuadrilla. Nosotros estamos teniendo una, dos, tres cuadrillas trabajando permanentemente en agua y cloaca, con tres máquinas, con sus técnicos, su capatá. Son cuadrillas chicas, claro, cinco o seis personas, nada más, con el técnico que toma los niveles. Nosotros estamos en condiciones de comenzar. Una vez que Aysan nos diga, empecemos con materiales. Así que Gerardo está trabajando, bueno, por supuesto que hizo un aporte grandísimo en conseguirnos para los río aviense esta obra de 104 millones que es la planta de líquidos cloacales, que sin ella, esta obra no tendría sentido. Ahora tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar en un año y medio en condiciones de ir los líquidos. ¿Qué me dicen? Es una discusión que tenemos con Aysan. En La Paz, la gente se conectó antes de que estuviera la planta. Y entonces se produjo un desmadre total, salían los líquidos cloacales por las cámaras, no tenía dónde ir, por las cámaras. Nosotros hemos hecho en Medrano y no se ha conectado nadie. De cualquier manera, yo tengo un sistema que nosotros dejamos en las cámaras para que entiendan, en las esquinas, dejamos sellado por las dudas. La gente que se conecta por la desesperación, inmediatamente se llena el caño de la cuadra y se le vuelve para la casa, dejando tapado. Entonces nosotros tenemos, ellos tienen una mala experiencia también en Santa Rosa y lamentablemente costó una vida humana de un joven. Cuando fueron a romper el tapón, el gas, bueno, también ahí hay... Sí, hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Bueno, así que es una... Pero nosotros estamos en condiciones de hacerlo y lo queremos hacer con tiempo, porque nos va a llevar tiempo. Entonces, la obra habría que comenzarla allá pasando la primavera, porque de a poco, así que llevemos el mismo ritmo. Una vez terminada la planta, nosotros tengamos toda la obra terciaria terminada. Es la intención y el proyecto nuestro como municipio. Así que bueno, hemos... Pero Gerardo va a luchar por Rivadavia y seguramente nos va a ayudar a traer los materiales. Bien, vamos respondiendo brevemente, Coco, porque están llegando muchos mensajes a la radio. Dos seis tres cuatro sesenta y dos treinta y nueve sesenta y nueve. Dos seis tres cuatro sesenta y dos treinta y nueve sesenta y nueve. Tome nota también Fernando Rodríguez, jefe de prensa que lo ha acompañado, Coco. Están llegando ya algunos reclamos. Primero que nos preguntan sobre el Jardín Giuliani, si el Ejecutivo está de acuerdo con este proyecto que ha llegado al Consejo para poner otro reductor de velocidad frente al Jardín Giuliani. Si es algo que han hablado con el Intendente ya. Mire, nosotros siempre hemos opinado que se debate en el Consejo Deliberante, sabíamos del pedido, que nosotros vamos a acompañar lo que decide el Consejo Deliberante. Bien. Otra consulta, Barrio Democracia, si se va a colocar reductor de velocidad que se prometió una vez finalizada la obra de asfalto. Al Barrio Democracia, y tenemos una relación hermosa con todos los vecinos, tienen que traernos la propuesta, el ok, hablar con el ingeniero Mazzoni y traernos la propuesta de los cuatro vecinos que están enfrente, donde va a ser el lomo de burro o el badencito. Tenemos que tener la aprobación. Así que son, el ingeniero Mazzoni de obras privadas, en la municipalidad, en el segundo piso, no tiene inconveniente, pero la institución nos tiene que traer el aval de a dónde lo quieren, discutirlo con el ingeniero Mazzoni y que los cuatro vecinos, los dos vecinos de cada enfrente que les van a ser afectados por el golpecito, estén firmados el acuerdo. Y no tiene inconveniente, no tenemos inconveniente de hacerlo, pero tiene que tener una aprobación de los vecinos. Bien, nos preguntan si va a haber asfalto en calle Mariano Gómez de Echeverría a Avellaneda. ¿Se asfaltó una parte de Mariano Gómez? No, nosotros vamos a ser claritos. Estamos licitando, estamos trabajando. Va a haber de la calle Buchardo hasta Maza, porque tenemos cloaca. Ahí nos faltan 100 metros, tenemos cloaca. Y va a ir también la calle Alejandro Aguado, ahí tenemos el proyecto. Ahora estamos llamando, bueno, son, no traje el, son más de 15 cuadras, la calle Fausto Arena, enfrente del Club Central. Tenemos, digamos, definido ya la licitación. No está incorporada en esta cuarta etapa esa calle. Mariano Gómez, asfaltó una parte, de todas formas, desde Brown hasta Independencia. Ellos me preguntan, de la calle Echeverría hasta Avellaneda. Sí. Sí, ahí tenemos algunos inconvenientes. Ahí tenemos que hacer un desagüe, tenemos que observar, siempre le pido a los vecinos, tenemos varios lotes, siempre le digo a los vecinos lo mismo, tenemos que ver la obra de cloacas, si está, si no está, tenemos que terminarla. Echeverría está a la mitad, la otra mitad tiene que salir hacia Arenales. Y entonces, ¿por qué? Porque nos ha pasado que hacemos pavimento y si no están los servicios terminados, después rompemos el pavimento y nunca más queda igual. La otra pregunta que está llegando, no sé si le corresponde a usted o no, pero cumplimos. ¿Por qué se paga en la boleta de luz dos alumbrados públicos? No, no se paga dos alumbrados públicos, no se paga una ordenanza, es el uso del espacio aéreo que le cobra el municipio a las instituciones prestatarias de estos servicios, uso del espacio aéreo, el 6%, y lo otro sí es el alumbrado público. El alumbrado público ahora que hace un tiempo está a cargo de la comuna. No, eso es respecto al mantenimiento. Ah, el mantenimiento. El mantenimiento. Los únicos que nos hacen el mantenimiento de las tres cooperativas es la cooperativa de Madriano, que arreglamos, digamos, lo otro lo hace el municipio con su propio personal, ¿no? El mantenimiento del alumbrado público. Bien. Recién, bueno, hablando de alumbrado público, ya está listo Marcial Pérez, el barrio Marcial Pérez. Bueno, eso fue... Parece de día. Hace unas noches pasé, ha quedado de día. Bueno, eso es el EP. Eso fue con un trabajo y un crédito y gestión es hecha por Javier Fornazari, de la cooperativa eléctrica, atendida también por el subsecretario de Servicios, el doctor Mema, y la verdad que van a una velocidad, un empréstito, y está quedando muy bien y también ha participado el municipio. Pero hay que... A los que digo no conocemos o no tenemos conocimiento, yo los invito que vayamos a ver ya esas zonas que están prendidas las LEP y lo importante que tenemos el proyecto este que está en discusión en el Consejo Liberante para rápidamente hacer mil luminarias en Riva de Avia que tenemos el detalle donde las vamos a hacer. Son caras, vamos a hacer donde menos vandalismo, empezaremos por donde menos vandalismo hay, los barrios menos conflictivos, porque la verdad que nos está saliendo de 6 a 7, 8 mil pesos cada luminaria, y entonces tenemos, y hay que pedirle a los hijos nuestros, por favor, y a los nietos, porque yo estoy ya más para abuelo que para hijos, adolescentes que por favor, por favor, no rompan, gastamos 3 millones de pesos en vandalismo, nos rompen 3 millones de pesos de luminarias por año. Bueno, eso va a cambiar ahora que ingresó a la legislatura provincial el proyecto que lo envió el gobernador de responsabilidad juvenil para que los padres paguen los daños producidos por los jóvenes menores de edad, ya que no se los puede meter presos los vándalos menores de edad, que los padres paguen el vandalismo de sus hijos. La última coca, así ya lo dejamos porque sabemos que está ocupada en la mañana, también se anunció algo muy importante para los vecinos de Santa María Doro, que es el puente sobre calle Leniers, un puente que siempre se hizo como se pudo, que se lo llevaba el agua. Sí, hace muchos tiempos, la verdad que es una gestión muy buena, gracias a Dios que lo tenemos a Daniel Gargantini, que es un Rivadaviense Ley, empleado municipal de muchos años, el ingeniero, que fue propuesto por Miguel Ronco para que se hiciera cargo de vialidad en la zona este, y la verdad que bueno, es un Rivadaviense, por lo tanto ha luchado, no solamente por el carril Florida, no solamente también por la ruta que va a Seferino, y también por este puente, y comenzamos muy pronto, en los próximos 60 días, después de la veda, vamos a comenzar la obra juntos con vialidad, desde Osán, pasando por Reducción, pasando por Libertad, y llegando a Gargantini, por Galigniana, y el barrio Rivadavien, la Cullanita, eso lo vamos a hacer en conjunto, donde vialidad y Daniel Gargantini, ha conseguido, también por gestiones también del intendente, 40 millones, y el municipio pone 10, vamos a hacer la obra junta, todo el Estado, ellos han comprado en China una reclamadora, la misma que hemos visto trabajar y moliendo, en el carril Florida, vialidad lo ha comprado propio, así que empezamos esa obra junta, estamos muy entusiasmados, y la verdad que le agradecemos a Daniel Gargantini, todas las gestiones que está haciendo, por nuestros caminos rurales, y este puente, que le da ingreso a la calle Nueva Gila, los productores, y fundamentalmente teníamos una escuela, pasaban los niños descalzos, se sacaban las zapatillas, la maestra para cruzar el puente, era bastante traumático, así que bueno, bien, muy contento. Sí, algo va a ser importante para ese distrito, también una salida alternativa. Seguro, a la Ramón Manén. Exactamente. Bien, Coco, muy amable por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Han quedado algunos mensajes que han estado llegando, se los vamos a pasar a Fer Rodríguez, para que nos agende. Sí, sí, los pase a los directores, y nos tienen la oreja, nos viene muy bien que nos tienen la oreja seguido, los vecinos. Gracias, Coco. Hasta luego. La palabra de Jorge Coco Carballo, jefe de gabinete de la Municipalidad de Rivadavia, contándonos de mañana la reunión, con los vecinos de Medrano, para empezar la obra de asfalto, en dicho distrito, y también confirmando que el 9 de julio, Día de la Independencia, se inaugura el asfalto del Carril Florida, el nuevo asfalto del Carril Florida, y las obras de embellecimiento del barrio Lencinas, con acto provincial, desfile, y toda la fanfaria para festejar ese día. 11 de la mañana, 8 minutos.